¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa La Revuelta. Estamos en el segmento El Análisis. Para esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales. Estamos con el licenciado Federico Celada y con el doctor René Soria. Bueno, vamos a estar abordando un tema bastante importante. Vamos a tocar la tercera ola que lamentablemente se está ocasionando en nuestro país, que alcanzó una cifra récord de casos diarios en Bolivia de tres mil cinco personas infectadas por el coronavirus. Es la cantidad más alta desde que empezó la pandemia en el país. Y existe aún más preocupación porque tenemos en puertas la pandemia de la India y actualmente que estamos afrontando lo que es la pandemia de Brasil. Con usted, doctor, queremos empezar la entrevista preguntándole cómo está afectando la tercera ola en Bolivia. ¿Cuáles serían las diferencias entre la primera y la segunda ola? El tema es básicamente cómo funcionan las transmisiones virales. Es una transmisión que ha comenzado de forma lenta y ha sido básicamente disminuido el tema porque ha habido restricciones de cercanía entre personas. Este es un virus que requiere que las personas estén cerca, transmisión a través de vía respiratoria, a través de gotitas y a través de aerosoles y por lo tanto necesita lo que yo denomino virus frescos que están saliendo directamente una persona infectada y caen directamente en otra persona. Entonces, en ese entendido, este virus se está manteniendo en lo que esperábamos respecto a su transmisión. Las casas se han convertido en los lugares de cultivo del virus y esto está básicamente denotado porque hay más posibilidades de tener eventos de super transmisión, que son aquellos eventos donde la gente está muy cerca unas a otras en un lugar sin ventilación y activan circunstancias donde una sola persona puede infectar a 20, 30 personas. Entonces, el peligro en estos momentos son los lugares cerrados, los lugares que no tienen una ventilación adecuada, donde no hay cruce de aire, el cruce de aire es salud en estos momentos, pero lastimosamente las restricciones se han levantado prácticamente en todas partes. Las personas que son relativamente jóvenes están en circunstancias de contacto directo con otras personas y se han incrementado exponencialmente las oportunidades de que el virus se pueda transmitir. Respecto a las variantes, las variantes tienen el problema de que son más transmisibles, y al ser más transmisibles, incrementan esta velocidad de transmisión, por lo tanto llegan al peligro máximo, que es el tema de que una persona que está con enfermedad grave, no tenga la capacidad de recibir una cama de hospital y oxígeno suficiente para poder estabilizarla. Y por lo tanto, hay muchas personas que están falleciendo innecesariamente por un tema de que hay demasiada transmisión comunitaria, y obviamente los números que se ven en el país de casos no reflejan la verdadera penetración de este virus, que estimamos que es 5 a 7 veces más el número de infectados de lo que las estadísticas oficiales nos están mostrando. Exactamente, doctor, es lamentable la situación, y como usted bien comentaba, hay familias que están siendo infectadas ahora y que no están avisando tampoco al CEDES, entonces las cifras que se muestran en televisión no son totalmente reales. Y bueno, con usted, licenciado Federico Celada, pero ¿cuáles serán los antecedentes de esta pandemia? Saludar a el doctor Soria y a todos los televidentes. Indudablemente lo que vemos en esta pandemia es una situación extraña, es mucho tiempo que teníamos una pandemia global de estas magnitudes virales, la anterior de 1918 al 20, la denominada gripe española, que se estima mató a 50 millones de personas, y que se originó en esta ocasión en China, Wuhan, como sabemos. Sin embargo, ahí tenemos dos situaciones un poco extrañas o extremas. Para China prácticamente se ha acabado la pandemia hace, bueno, el año pasado, en marzo del año pasado, pues las cifras han reducido significativamente, se habla de 4.800 fallecidos por la enfermedad en un país muchísimo más grande que Bolivia, y se reportan en los picos altos 80, 100, 120 casos, cuando nosotros al día tenemos 3.000 casos, como lo manifestaste. Entonces, tenemos una situación, llamemos controlada, en el origen, que parece que estuvieron ya, si quiere, ha planificado un control, tal vez por el régimen, como se menciona, y al otro extremo tenemos Estados Unidos, la primera potencia mundial, que en salud también es una de las, de los emblemas, digamos, pero con 590.000 muertos, y con la pandemia española, en Estados Unidos murieron 550.000, es decir, ya en números absolutos, estamos que en Estados Unidos se está viviendo realmente una catástrofe sanitaria de toda su historia, ¿no? Entonces, tenemos un origen un poco incierto todavía, hay teorías y hay elementos que se están discutiendo, y definitivamente ese origen nos está mostrando situaciones distintas, ¿no? El más afectado, no sale mucho en noticias de Estados Unidos, está México, el otro gigante que está creciendo rápidamente es la India, y nosotros con una cifra, yo creo, y coincido, menor a la que realmente se puede constatar tanto en infectados como en fallecidos. Esto podría mencionarles. Y bueno, doctor, vamos a, hay un interrogante bastante amplio en la población, ya respecto a la vacunación, ¿no es cierto? Hay personas que ya se hicieron vacunar con la Sinopar, la Sputnik, y las vacunas que están actualmente funcionando en nuestro país, pero ahí viene la interrogante, ¿qué es lo que ha pasado con el doctor que falleció una semana, el doctor Saunero, si él tenía o contaba con las dos vacunas, ya tenía él esas vacunas, ¿por qué habrá fallecido, doctor? El tema del doctor Saunero, que en paz descanse, un ejemplo profesional, definitivamente, hay varios factores. Yo estimo que son dos los principales que explican su deceso. El primero es que, según la información del director del hospital de Cotauma, antes de empezar con la infección, él solamente tenía cinco días desde que recibió la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, si no estoy mal, y para montar una respuesta inmunitaria suficiente, el cuerpo necesita tiempo. No es que cuando recibimos la vacuna, las células, los millones de anticuerpos que necesitamos de protección, se crean de la noche a la mañana. Esto es un proceso de división celular que toma aproximadamente una semana para activar los anticuerpos de fase aguda. Los anticuerpos de fase crónica necesitan dos a tres semanas, más o menos. Entonces, la primera dosis de estas vacunas, en promedio, y les voy a dar un promedio muy general, es una eficacia de 30%. Estamos hablando de una situación controlada, donde tienes dosis muy bien estandarizadas, los tiempos son perfectos de introducción, las técnicas de introducción de la vacuna son excelentes, y este 30% no siempre se traduce en el mundo real, donde mides efectividad. La efectividad puede ser mucho menor. Entonces, tenemos ese factor. Tenía el doctor un 30%, y también se sabe que la respuesta inmune está ligada a la edad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, cuanto más jóvenes, su sistema inmune es más robusto, y por lo tanto, la respuesta inmunitaria es más potente. A cuantos más años una persona tiene, esta respuesta inmune, en muchos casos, se ve comprometida. Entonces, con estos dos antecedentes, estimo que explican la complejidad del caso del doctor, que al final lo llevó al fallecimiento, y no nos tiene que desesperanzar respecto a la capacidad de protección de la vacuna. Una vacuna, cuando has recibido tu segunda dosis y has esperado 21 días aproximadamente, ya puedes esperar una protección de al menos más del 50% para un tema de infección, pero yo estimo que mucho más del 90% para enfermedad grave. Pero estos son promedios, son promedios de edades muy amplias, entre los 18 años y los 65 años. En esas poblaciones hay grandes diferencias en el tema de la capacidad de anticuerpos que cada persona produce. En promedio, una persona de 18 años va a producir una reacción de anticuerpos más robusta en comparación de una persona de 65 años. Entonces, todos esos antecedentes son importantes a tomar en cuenta y también son una forma de comunicar a la población de que uno definitivamente disminuye su riesgo de enfermedad grave, principalmente al ser vacunado, pero eso no significa que el riesgo es cero. Necesitamos mantener todavía las medidas de protección general, especialmente en aquellas poblaciones mayores de 60. Muy interesante el dato, doctor. Muchas gracias. Realmente la población, como le comentaba, está muy preocupada por esta situación y que piensa que, bueno, las vacunas tal vez no tendrían alguna función buena y no se hacen vacunar por esa situación, ¿no? Pero ahora vamos a tocar un tema también que preocupa, que es el estado económico de nuestro país. Licenciado Federico, ¿cuáles son los efectos económicos y sociales de la crisis provocada por el COVID-19? Prácticamente se nos ha caído la economía nacional y mundial latinoamericana. Han reducido significativamente las exportaciones entre 10 y 15 por ciento, depende de los productos. Se nos han caído los precios internacionales de los principales recursos que tenemos en Bolivia, que es el gas, los minerales y también los productos agroindustriales. El desempleo ha crecido significativamente, teníamos alrededor de 3, 5, 3, 7 por ciento. Ahora estamos más del 8 por ciento de desempleo abierto. Se han incrementado las actividades también, estas denominadas informales, que son de cuenta propia, se llenan las calles de vendedores con la esperanza de vender, pero sin embargo los ingresos de estos sectores han creído entre 20, 30 y hasta 50 por ciento. Entonces, es una situación caótica que, bueno, se ha visto, como te decía, que hay países que han controlado todo bien y rápido, caso de Vietnam, de China, y otros como el presidente Trump y el presidente Bolsonaro, que han dicho que era una simple fiebre, un simple resfrío y prefirieron priorizar la economía antes que la salud, pero las consecuencias son dramáticas porque al final se tuvieron que tomar medidas restrictivas. La expresidenta, a la cual se le acusa de todos los males, bueno, optó por copiar el modelo de cesar las fronteras, evitar los vuelos, paralizar la economía y, por supuesto, eso ha traído consecuencias duras para una economía pequeña, pobre como la nuestra. Sin embargo, en su época se palió esto con los bonos, ¿no? Dos, tres bonos que se dio en su gestión y que permitieron mitigar de alguna manera este tema. La gente ahora ha salido a las calles, está queriendo reactivar la economía, pero se nos ha venido encima esta tercera ola y el ritmo de vacunación no es el adecuado. Entonces, ahí tenemos una limitante en términos económicos que nos dice que todavía en la medida que no avance aceleradamente la vacunación y no se reduzcan significativamente los casos, tenemos que tener todavía una economía frenada y con un contexto internacional limitado. permítanme a los dos invitados y tú que estás en casita, un pequeño corte y ya regresamos con más del análisis.